Bendito sea Dios, me alegra mucho poder estar en medio de ustedes, compartiendo la Palabra de Dios. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes nos siguen a través de las emisoras de radio, quienes están a través de los canales de Facebook, de Youtube, y quienes están grabando y van a compartir esta Palabra de hoy. Vamos a meditar ahorita la primera lectura. ¿De qué está tomada? ¿Qué libro? ¿Del libro de Siracides? Dígalo ahí en el micrófono. Siracides. ¿Capítulo? 35. ¿Capítulo 35, versículo? 15 a 17. 15 en adelante. Dice la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios que Dios es un juez justo que nadie lo impresiona. Ustedes y yo nos impresionamos con facilidad, ¿sí o no? Sí. A ustedes nunca, mujer, nunca abran la Biblia. Siracides, capítulo 35, versículo 15. Vamos a abrir la Biblia. A ver, los que trajeron la Biblia, levanten la Biblia. A ver, y los que no agachan la cara, porque hay que traer la Biblia. A ver, dice la Palabra que Dios no se deja impresionar por nadie. Ustedes y yo nos impresionamos facilito. Había, 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 por ahí unos niños llegaban y la niña hacía, ¡ah! El Padre. Una señora ayer me tocaba, me decía, venga, va a tocarlo, Padre, para ver si es verdad que usted vino. Se impresionaba. La mujer se impresiona cuando el esposo le lleva una flor. El hombre se impresiona cuando la mujer lo trata con cariño. Y si quiere, agarre un regalo y métale ahí lo que sea a su hijo y dígale, hijo, le tengo un regalo para que usted vea la cara de su hijo que dice, ¡ah! ¡Nah, guara! ¿Qué será? ¿Sí o no? Nosotros nos impresionamos por las cosas que nos dan. Sí. Pero dice la Biblia que Dios no se impresiona con nada. ¿Cómo podemos impresionar a Dios? Es que yo tengo mucho dinero y voy a impresionar a Dios. Le voy a hacer una iglesia, le voy a hacer esto. ¡Ah! Eso no le impresiona a Dios. Es que yo tengo muchas cosas y voy a hacer una donación. ¡Eso no le impresiona a Dios! Dios es un juez justo que no se deja impresionar por nadie. Miren cómo lo dice Siracias 3515. Oigan, oído al tambor, paren la oreja. El Señor es un juez. El Señor es un juez. Que no se deja impresionar por apariencias. Que no se deja impresionar por apariencias. Que yo tengo tantos títulos, tantos diplomados. Que yo tengo tantas capacidades. Que yo soy el supervisor, el encargado. ¡Ah! Eso es puro título, puras cuentas. ¿Usted no ha visto que la gente se llena de aire diciendo es que yo soy fulano, es que yo soy sultano, es que yo soy merengano? ¿Nunca han visto eso? En estos días le decía a la gente, fui a predicar por allá en una parroquia, no sé dónde. Estaba haciendo mucho frío, mucho frío. Y cuando hace frío, pues uno se abriga, ¿verdad? Yo andaba pero bien tapado, andaba con cleneman, pero bien tapado. Yo era el predicador. Y llegué a la puerta. Y la encargada de dejar pasar a la gente no me dejó pasar. Y yo era el predicador. Y yo con frío. Y me decía, ¿qué va a hacer? Pues voy para allá. Pero ¿dónde está su...? Allá era con... Una cosita que le colocan en la mano. Con brazalete. Y su brazalete no lo traje. Pues tiene que comprarlo. Y yo decía, tengo frío, déjeme pasar. ¡No! Tiene que comprarlo. Y yo decía, sí, pero no tengo parte, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo compro? Pues entonces no puede pasar. Yo le dije, no, pues yo tengo frío. Estaba haciendo frío afuera. Y adentro salía el calorcito. Ustedes que las iglesias aquí tienen, tú sabes, aire caliente por dentro y por fuera. Aunque esté haciendo frío, adentro está bien. Y no me dejaba pasar. Y entonces yo le digo, pero ¿cómo hago? No, yo tengo que pasar. No, no puede pasar. Y entonces fui y llamó a una señora. Y cuando la señora salió, llegó yo. ¡Ay, déjelo pasar, no hay que ser el padre! Y yo la mujer, ¡no! ¡Padre, qué pena! Yo le dije, no, no, déjeme pasar, que yo lo que tengo es frío. Y yo era el predicador y no me dejaban pasar. La gente anda impresionada. Yo pude decir, pues es que yo soy el padre, yo soy esto. Pero no, no lo hice. No es impresionada. Porque a veces nosotros en la vida nos gusta figurar campo, anchura, que voy pasando yo, que soy la gordura. Y por ahí paso yo. Dios no se deja impresionar por nada. Nadie puede cambiarle el pensamiento. Oigan lo que viene. Dios no menosprecia a nadie por ser pobre. Repítelo, repítelo. No menosprecia a nadie por ser pobre. Una vez más, repítelo. No menosprecia a nadie por ser pobre. Dios no menosprecia a nadie porque es pobre. Nosotros los seres humanos, sí, dice Santiago, supongamos que llega un pobre, andrajoso, mal vestido, mugriento. Y le decimos, vaya y se sienta allá, váyase de aquí. Pero llega un rico, bien vestido, con su anillo, con dinero, y le decimos, pase, siga adelante, siéntese por aquí. Así somos nosotros. A los pobres lo despreciamos y a los ricos lo valoramos. Miren, yo aprendí. Yo aprendí en una parroquia donde trabajé en Venezuela. Había un catequista que ordeñaba vacas y siempre olía a vaca. Sí, el que trabaja con vacas fue la vaca, ¿sí o no? Sí, ustedes saben porque muchos de ustedes conocen y saben cómo es. ¿Y son de campo o no? Sí, claro que sí. Pero ahorita tú sabes, estamos en Estados Unidos y las cosas cambiaron, pero antes, en el tiempo de antes. Y entonces llegó el catequista con botas, casi hasta la rodilla, lleno de boste de granado, todo sucio, todo mugriento. Y dijo, voy a dar la catequesis. Entonces, terminó la catequesis, me ven acá, padre. Estaba con el otro padre y me llamó, yo ven acá. Ustedes tienen, me enseñó, me enseñó y yo aprendí. Ustedes tienen que aprender a valorar a la gente. Nosotros somos mugrientos, somos pobres, trabajamos con ganado, pero somos los que ayudamos aquí en la iglesia. Los ricos que tienen todo no dan nada para la iglesia. Mientras que un pobre da dos, allá ayudaban a la iglesia, eran con vacas. Mientras que un pobre da dos vacas, un rico da un pedazo de becerro recién nacido. Y tiene más valor lo que da el pobre. Y empieza aquel hombre a decirnos, y yo decía, qué razón tiene. Los pobres son los que ayudan en la iglesia. Los que tienen pocos son los que van a la misa. Son los catequistas, son los misioneros, son los cursiguitas, los carismáticos. Son los que comparten la palabra de Dios. No, Dios no se deja impresionado porque tengamos poder, grandeza, fortuna y fama. No, eso no le impresiona a Dios. Entonces andamos valorando las cosas mal. Y dice la Biblia, Dios no menosprecia a nadie porque es pobre. Por el contrario, Dios ama a la gente humilde y sencilla. Entonces cuando estemos ante la presencia de Dios, no nos mostremos con máscaras. Es que yo soy la hija de fulano, de sultano, merengano. ¿Y eso qué le importa a Dios? Es que yo soy fulano de tal, tengo un cargo, tengo un puesto. ¿Y eso qué le importa a Dios? Es que yo tengo esto, yo soy aquello. Eso no le importa a Dios. Ustedes ya lo han visto en estos días. Llegaban por allá y me decía una persona, me decía, Padre, dígame cuál es el currículum de la vida. Eso, el currículum de la vida es todos los puestos y los cargos que usted ha tenido. Lo vamos a anunciar, Padre, lo vamos a anunciar. Diga cuál es el currículum suyo, cuál es la vida suya. Los logros, los títulos. Yo no tengo ningún título. ¿Cuántos reconocimientos? No tengo ningún reconocimiento. ¿Cuántos puestos? ¿Cuál es su cargo? Yo le dije, yo soy el Padre Marcos Galvez de Venezuela. Párroco de la parroquia. Padre, pero hay que decir más. Pero es que no tengo más. ¿Pero qué vamos a decir? No, no tengo más. Cuando uno se va a presentar, entonces lo precede un título. Doctor, ingeniero, abogado, PH. Yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. ¿Eso de qué sirve? De nada. De nada. Es que yo los títulos míos los voy a colocar allá en la pared. Y hay gente que tiene... Disculpen, no, con todo el respeto. La pared llena de puros agujeros. Título, doctor, médico, yo no sé qué. ¿Y de qué sirve eso? Si no es amable, si no es sencillo, si no quiero a Dios. Eso no impresiona a Dios. Cuando usted muere, cuando yo me muera, Dios no va a preguntar qué título tenía. Dios lo que le va a decir, lo que dice Mateo 25, 31. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui borastero, me hospedaron. Entonces no queramos impresionar. Yo voy a impresionar a Dios de esta manera. Oigan, Dios valora a todos por igual. Escuchen. Y escucha las súplicas del oprimido. Y Dios escucha las súplicas del acongojado, del oprimido, del que anda triste. Dios no la escucha. Entonces, para hacer oración, ustedes y yo no creamos que debemos tener grandes títulos y capacidades. Si usted es humilde, puede hacer oraciones, eso es lo bueno de Dios. Si usted tiene dinero, puede hacer oración. Pero si usted es un pobre que no tiene nada, pues también puede hacer oración. Y la oración es hablar con... La oración es hablar con... El problema es que a nosotros no nos gusta hablar con Dios. Escucha las súplicas del oprimido. Usted tiene un problema. Usted tiene una dificultad. Está pasando por un lío. Está pasando por un conflicto. Está oprimido, acongojado. ¿A quién tiene que pedirle? Pero cuando estamos en problemas, ¿a quién vamos? Donde el psicólogo y le pagamos. Donde el psiquiatra y le pagamos. Pagamos para que nos escuchen. Pagamos para que nos oigan. Pagamos, pagamos, pagamos para que nos entiendan una consulta. Dios escucha a todos gratuitamente. Y no vamos donde Dios. Y entonces nos sentimos bien. Vamos, pagamos. El psicólogo, ajá, sí, está bien. Esto, esto, está bien. O donde el brujo. Nunca ni donde un brujo. Y el brujo, esto, esto, sí, sí, está bien, está bien. Y después le da la conclusión y sale la persona contenta. ¿Qué? No es que el brujo conocía mi vida. Claro, tonto. Usted la contó toda y él vino y la repitió. Y hasta le sacó el dinero y usted está ahí. Dios escucha las súplicas del oprimido. ¿Tiene problema? Busque a Dios. ¿Tiene dificultades? Busque a Dios. ¿Tiene conflicto? Busque a Dios. Díganle a la que tiene al lado. Empieza a buscar a Dios. Deja de buscar al mundo. Oigan lo que viene. Escuchen. Paren la oreja. No desoyen los gritos angustiosos del huérfano. Dios no desoyen los gritos de quién? Angustiosos del huérfano. Ustedes saben qué es ser huérfano. No tener papá y no tener mamá. Y Dios esos gritos de los huérfanos no los desoyen. Dios no se escucha. El problema es que no hacemos oración. Miren lo que viene. Ni las quejas insistentes de la viuda. Tampoco desoyen las quejas de las mujeres. En la Biblia. Las mujeres se quejaban mucho en la Biblia. Hoy día no. ¿Usted tiene alguna queja, mujeres? Hoy día no, no se quejan. Pero en la Biblia sí se quejaban. Y Dios no las dejaba de escuchar. ¿Tiene alguna queja? ¿Le salió el marido malo? ¿Le salió torcido? ¿Tiene alguna queja contra su esposo? ¿Tiene alguna queja contra el que vive con usted? No lo vea. Solamente piense. ¿Tiene alguna queja? ¿Le grita, le humilla, le maltrata, le saca las cosas en cara? ¿Tiene alguna queja contra sus hijos? ¿A quién debe acudir? A Dios. Dígale a la mujer que tenga al lado. ¿Tienes alguna queja? Acude a Dios. Y si es su esposa, mejor. Aquí en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, cuando uno tiene un problema, una dificultad, hay un número de teléfono a quien llama. A ver, a ver si ellos lo saben. ¿Cuál es? ¿Cómo? Dígalo, dígalo, sin miedo. Es que no, no, no escucho, no escucho. Yo sé que ustedes lo saben, pero como que les da miedo decirlo. ¿Cuál es el número S de emergencia? ¿900? Y cuando uno llama al 911, si es 911, ¿ah? ¿Qué pasa? En estos días me enfermé. Yo no sé qué pasó, pero yo recuerdo que del dolor que me dio en la espalda, me desmayé. Y cuando desperté, había como unas cinco personas ahí. Eso es rapidito. Llega de una manera, rápido. Yo jamás había visto allá en Venezuela. Usted llama, aquí llame. Mejor váyanse o vayan para el hospital, pero esos no llegan. ¿Eh? Llama a la policía, llegan los tres días. Ustedes ríen, pero es así. Usted va y los busca, le lleva el carro y dice, ya ahorita vamos, ahorita vamos. Y en la tarde, dígame, cuando hay un muerto, llegan cuando ya, ya huele mal, se murió ahorita, y llegan al otro día, cuando ya empieza a huelar mal, levantar el muerto. Y aquí llaman, Arturo llamó a la ambulancia, cuando yo desperté, pum, me despertaron, y yo vi todo ese poco de gente. Me decían, tranquilo, que lo van a ayudar. Y yo asustado, sí, porque me dio una puntada, que no podía caminar. Y llamaron a ese, creo, me imagino que a ese número, ¿no? Y llegó, rápido. ¿Tienen alguna queja? 9-11. ¿Tienen algún reclamo? 9-11. ¿Tienen alguna dificultad? 9-11. Dice la palabra de Dios. Dios escucha las quejas de la vida. ¿Pero quién invoca a Dios? ¿Quién llama a Dios? Más efectivo que el 9-11, más rápido. Y aún así nosotros, no lo buscamos, no lo invocamos. Pero nos dicen, llame aquí, llame allá, una queja, un reclamo, ahí vamos. El Padre les dice, la vida nos enseña que debemos acudir a Dios, y a Él acudimos menos. No lo buscamos. ¿Por qué somos sordos? ¿Por qué antes de hacer cualquier cosa, no colocas en la mano de Dios tu vida? No colocas tu existencia en la mano de Dios. ¿Por qué? Dios no desoye la súplica, los ruegos de las mujeres, de las viudas, de las no viudas, de todas, de los huérvanos. Dios nos escucha. Pero no lo llamamos, no lo invocamos. Oigan. ¿Quién sirve a Dios con todo su corazón? Mire, 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 esta parte me encanta. Es oído. El que sirve a Dios con todo el corazón. Repítelo, repítelo. ¿Quién sirve a Dios con todo su corazón? ¿El que sirve a Dios con todo el corazón? ¿Usted quiere ser oído? ¡Sí! ¿Ya está sirviendo a Dios? ¿Usted ya es catequista? ¿Usted ya es cursillista? ¿Usted ya predica la palabra de Dios? ¿Usted ya lee la palabra de Dios? ¿Usted ya es músico? ¿Usted ya es monaguillo? ¿Usted ya ayuda en la iglesia? ¿Usted ya está sirviendo a Dios con su esposa? ¿Usted ya está sirviendo a Dios con sus hijos? ¿Usted ya está sirviendo a Dios con todo el corazón es? Mire, yo quería venir para acá. Pregúntele a Arturo. Me dio, eso creo que fue viernes. Viernes. Hoy es domingo. El viernes. Yo estaba haciendo la maleta. Les cuento así más o menos para que sepan. Estaba haciendo la maleta. Y para hacer la maleta, pues tengo que hacerla en el suelo. Me agaché. Y estaba allá para cerrar la maleta. Y me dio una apuntada aquí en la espalda. Que ni yo supe por qué. Lo cierto es que no me pude mover. No me pude mover. Quedé yo. Medio me levanté, me tiré en la cama. No me pude mover. Desde las 3 de la tarde, 4 de la tarde, me dio una apuntada. A las 10 de la noche, más o menos, llamaron al 911. Entonces, no me podía mover. A las 4 de la mañana, me pusieron, yo no sé qué me pusieron. Una cosa que le ponen a uno aquí, que eso le pasa por todo el cuerpo. Que me dio escalofrío. Dos inyecciones. Y después dos más. Y yo lo que le decía a Dios era, Yo quiero ir a Indian Town. Yo quiero ir para allá. Yo quiero ir para allá. Eso es lo que yo le pedía a Dios. Tenía ganas, tenía anhelo de venir. Llegamos como 4 de la mañana a la casa, creo, ¿no? Y ahí me dijeron, acuestes en el piso porque en la cama no. Y ahí estaba la cama en el piso. Me acosté a dormir en una sábana que pusieron. Y al otro día, no sé a qué hora me paré. 9, 10 de la mañana, 9 de la mañana. Yo le digo, no sentía nada. Ya me había pasado. Ahorita siento el maltrato, el dolor aquello. Yo empecé a mover los pies. Ustedes saben que cuando uno le pasa eso, empieza a mover los deditos, el dedito gordo, ¿verdad? Y empieza a mover los deditos porque usted no sabe. Y empecé a mover los pies. Cuando me di cuenta, me paré. Y yo le dije, Arturo, vámonos para el inventón. Arturo, vámonos para la florida. Y Arturo no respondió. Vámonos, Arturo. Yo le decía, estaba arriba. Yo le dije, vámonos, Arturo, vámonos. Vámonos. Gracias a Dios y Arturo que me acompañan. Vámonos, llame para allá, que sí vamos a ir, que sí vamos a ir. ¿Qué pasó, padre? Sí, para allá vamos, si Dios quiere. Compramos el pasaje. Nos vinimos. ¿Me duele la espalda? Sí. ¿Me duele la parte de abajo? Sí. Pero una cosa es que a usted le duela, o que usted no pueda mover. Si yo le decía a Dios, Señor, yo quiero ir para allá. Ayúdenme. Señor, yo quiero ir. Tengo un compromiso, yo quiero ir a predicar. Yo quiero ir. Y aquí estoy. Bendito sea Dios. El que sirve a Dios con todo el corazón es... Escuchado. Cuando usted sirve a Dios con el corazón, con el alma, Dios lo escucha. Si quiere, haga la prueba. Si usted quiere servir a Dios, dígale, Señor, yo quiero ir, yo quiero hacerlo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y Dios lo va a ayudar, sí. Y colocará las herramientas. Y colocará los medios. Llamaron, yo no sé qué hicieron. Lo cierto es que en la noche ya estábamos volando para acá. Y volamos toda la noche. Y llegamos aquí el día de ayer y estamos compartiendo con usted. Bendito sea Dios. El que sirve a Dios con el corazón, Dios lo escucha. ¿Por qué Dios no nos escucha? Porque usted y Dios le pedimos cosas para no servir a Dios. Señor, dame vida y salud, dame trabajo. Ay, ¿cómo va a servir a Dios? Señor, dame la esposa y ni siquiera la lleva a misa. Señor, dame los hijos, Dios le da a los pelados y ni siquiera le enseña las cosas de Dios. Señor, dame esto, dame aquello y Dios le da todo. Pero no servimos a Dios. ¿Por qué somos así? Ustedes no, los que no vinieron. Oigan. Y su plegaria llega hasta el cielo. La plegaria de la persona que sirve a Dios llega. Llega. Dígale a la que tenga al lado. Si sirves a Dios, tu plegaria llega al cielo. La de nosotros no pasa ni del techo porque no servimos a Dios. ¿Cómo la ven? Ahí se quedan las plegarias. Cuando ustedes y yo le pedimos a Dios algo, lo servimos con todo el corazón, decía una santa, Santa Teresa. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Escuchen. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que son llamados. Dios no va a llamar a su servicio a una persona que tenga cualidades y dones. Eso están allá. ¿Cómo es que llama eso? Aquí en los Estados Unidos, donde meten a esa gente inteligentísima. ¿Dónde es? ¿Cómo se llama? Eso, la masa. Allá, la NASA, la NASA. Allá están. Metidos. Eso que descubren planetas y yo no sé qué. Allá están. Allá están. Dios no llama a esas personas a su servicio. Dios llama a los que no saben nada. Dios llama a los ignorantes. Dios llama a los necios. Y a eso Dios llama a los torpes. Por eso Jesús llegó a decir, las prostitutas y los publicanos llegaron a la presencia de Dios. Mientras que los fariseos, no. Porque los fariseos eran los intelectuales. Y los publicanos eran los torpes. Y Dios llamó a esos torpes. ¿Quién era Santiago? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Pedro? ¿Se acuerdan de ellos? Los apóstoles. Marcos 3, 16 y en adelante. Llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? ¿Para que estuvieran? ¿Quiénes eran? Pescadores. ¿Cuál era su función? Sacar pecado. ¿Qué tiene que ver el pescado con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con aquello? Pues nada. Y Jesús lo llamó, los capacitó y le dijo, váyanse a predicar. Dios no quiere que usted tenga tantas capacidades. Dios quiere que usted aprenda las cosas de Dios para que vaya a predicar, a misionar, a llevar la palabra de Dios. No tiene capacidades. No tiene intelectualidades. No tiene dones. Pues Dios le lo regala. Pregúntale a los músicos. ¿Sabían ellos cantar al principio? Ahí le preguntan. Pregúntale a la lectora. ¿Sabía ella leer y no le daba miedo? Mire, ahí está leyendo. Pregúntale a los monaguillos. ¿No andaban todos perdidos al inicio? ¿Sí? Y pregúnteme a mí, ¿no me tiemblan las manos? ¿Sí? Y cuando me tiemblan las manos, me pego el micrófono aquí y sigo pregando. Y si me tiemblan mucho, ustedes van a ver que se mueven. Si estoy así, hay mucho nervio, agarro, pegado aquí y sigo agarrando. Dios va capacitándonos a todos. Oiga. La oración del humilde atraviesa las nubes. La oración de los que son humildes pasa las nubes. La oración de los humildes atraviesa las nubes. Si ustedes y yo oramos a Dios con humildad, nuestra oración va a llegar a Dios. Pero si ustedes y yo vamos con orgullo y prepotencia. Es que, ¿se acuerdan del Evangelio? Ayer lo prediqué, ¿se acuerdan? El Evangelio, un publicano y un fariseo. El publicano oraba de pie, Señor, que doy gracias. Y el fariseo oraba de pie, Señor, que doy gracias. Y el publicano no levantaba sus ojos y decía, Señor, ten compasión de mí. Dice Jesús, yo les aseguro que ese publicano quedó justificado. Y aquel fariseo, pues no. La oración del humilde traspasa. ¿Usted quiere que su oración llegue al cielo? Sí. Aprenda a ser humilde. ¿Usted quiere que su oración llegue a Dios? Sí. Aprenda a ser humilde. Dígale que tiene al lado. Aprenda a ser humilde. Para que su oración llegue al cielo. A la nube. Oigan. Escuchen. La oración del humilde. Atraviesa las nubes. Atraviesa las nubes. ¿Usted quiere que su oración sea escuchada? Aprenda a ser humilde. ¿Y qué es ser humilde? No se crea la última peticula del desierto. ¿Cree ser humilde? No se crea prepotente y grande, superior a los demás. ¿Qué es ser humilde? Aprenda a llevar regaños y insultos a las personas. ¿Qué es ser humilde? Aprenda a agachar la cabeza. ¿Qué es ser humilde? Su esposo le va a enseñar a ser humilde. ¿Qué es ser humilde? Su esposa le va a enseñar a ser humilde. ¿Qué es ser humilde? Los hijos suyos le van a enseñar. Si usted quiere que su oración llegue al cielo, aprenda a ser humilde. Aprenda a ser sencillo. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que Dios no se deja impresionar por las apariencias. Que Dios es un juez justo que escucha a todos. Que Dios no desoye ni a las viudas ni a los huérfanos. Que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que son llamados. Y que si somos humildes, nuestra oración va a llegar al cielo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén.